Podría estar La voz Podría ser Tu ritmo Podría ser El que se queda con las sobras de tu beso La última página del libro de tu anhelo Podría estar fingiendo cada noche hasta que salga el sol Podría hacerlo Puedes ver Cómo respeto todo lo que estás viviendo Cómo lo hago solo porque creas que es cierto Y que en mi vida solo queda una razón y un verso Yo podría ser La calma en la gran vía de algún día de este mes La marca en aquel libro que dejaste de leer Podría incluso ser El que nunca lo fue Podría ser el tiempo en el descuento de un encuentro Donde siempre sabe que toca perder Podría ser el terco Que repite los momentos Aun sabiendo que otra vez Se va a caer Y lo que no podría ser Y lo que no podría ser Es una excusa Ni un pretexto Podría estar Toda la vida como estaba aquel sereno Dándole puerta Dándole puerta Cada noche a tus tormentos Podría ser Vigija, grito y salvador Al fin quizás También tu tierra Puedes ver Puedes ver Que mi futuro sabe más que tus desprecios Que mi presente se entretiene como un mecio Y que en mi vida solo queda una razón y un verso Yo podría ser La calma y la gran vía de algún día de este mes La marca en aquel libro que dejaste de leer Podría incluso ser El que nunca lo fue Podría ser el tiempo en el descuento de un encuentro Donde siempre sabes que toca perder Podría ser Podría ser el terco Que repite los momentos Aún sabiendo que otra vez se va a caer Y lo que no podría ser Es una excusa Ni un pretexto No podría ser No podría ser No podría ser No podría ser Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video